El torneo pasado estuvieron en buenos equipos, así que esperemos que esta temporada Atlas haga mejor las cosas, lo que hizo el torneo pasado. El árbitro Oscar Macías Romo observa su cronómetro y es justo ahora que nos da la orden... ¡Se mueve la pelota! ¡Inicia la aventura! Es el juego, mientras observamos la infracción que fue cometida ahí en el medio campo, el árbitro ya la ha señalado. El querétaro que salta a la cancha entonces con Gil Alcalá en el arco. Los cuatro del fondo, George Corral, Diego Novaretti, Alexis Pérez, el colombiano y Miguel Semudio, el paraguayo en el medio campo. Güemes, Jimmy Gómez y Marcel Ruiz, que al final no se fue a las chivas. Y al frente, el que quita Daniel Villalba, Matías Britos y Camilo Zambezo. Insisto, en los últimos minutos, como se dice, o muy probablemente como gallo. En el arco con Irving Zurita por un lado, Edgar Saldívar por el otro, Anderson Santamaría, el peruano que recién llegó también. Junto con Omar González en el centro de la defensa, Bigón, Lolo Reyes y Osvaldito Martínez en el medio campo. Y Cijara por un lado, Burbano por el otro, Jefferson Duque, el colombiano. A ver si ya se encuentra con los goles. Allá viene Osvaldito. El ex-Santos va a venir directo a puerta. La pelota muy por encima. Se va... Sí, cuando tenía tres partidos jugados. Bueno, y el tiempo me dio la razón. Camilo Zambezo le va a pegar de pierna derecha. Este se anima a ir a puerta, ¿eh? Este no titubea. Bromas. Y allá viene Camilo Zambezo va directo a puerta. Pepe Hernández al rebote. Contra remate. La pelota sigue ahí. Todavía nadie la puede sacar. Por fin el Atlas pudo sacar el agua del pozo. Pero el fogonazo de Camilo Zambezo. Decíamos, no anda con niñería. Le pegó un tubazo a la pelota. La soltó Pepe Hernández. Y por poco en el rebote le clava del primero al zorro. Bien lo mencionaste, Raúl. Desde antes que disparara Camilo Zambezo de la peligrosidad. Ahí el error de Pepe Hernández es tratar de sujetar una pelota que se va moviendo. Pues, ¿sabes qué también? Pero qué buena reacción, ¿eh? Sí, Félix también lo agarra caminando hacia atrás a Pepe, ¿eh? Urbano que regresó al fútbol mexicano. Y que si está como en el nivel que nos mostró en algún momento con León. Le va a servir mucho al Atlas. Osvaldito desde ahí se animó. Sacó el reflazo. Balón desviado. Será tirado de esquina para el Atlas. Que así como sea y con lo que tiene. También tiene que apostar a eso. Cuando tú vivías allá, Raúl Guzmán. Tiene que apostar a eso. Es que hay muchas cosas. No le toques ese vals. Cuidado. Como Urbano le va a pegar la pelota por arriba. Esa es una oportunidad nueva. Ya veremos canteranos. Ya veremos compras. Ya veremos de todo. Pero ahora la ilusión se renueva. No entiendo que la gente de Atlas, aunque usted me diga que tienen los años que sean sin ser campeones, no se ilusione cada que empiece una temporada. Y que diga, esta es la buena. Ahora sí va a ser y voy a estar ahí en el estadio. No, pero tú crees que la gente dice, esta es la buena. Después de hacer un torneo de 11 puntos. Cruz Azul mucho más en esta jornada. Uno, pero recordemos que viene de jugar una final hace muy poco tiempo. Y no tuvo tiempo de preparación. Todavía traen confeti, ¿no? Tras el festejo de las navidades. El centro, el remate de Duque. A poco a poco festejaron. Iba llegando Vigón y me parece que iba mucho más de frente, pero eso no lo sabía Jefferson Duque. Después hubo un choque de cabezas ahí, George Corral. Es un golpazo porque fíjate que Duque ahí no observa a Corral y Corral por tratar de... Valdito Vigón está tratando de aparecer por sorpresa, pero no lo hemos visto en estos minutos del partido. Bueno, el cambio de juego. El recentro le cayó a Vigón. Le puede pegar de derecha. Soltó el disparo. Y en el fondo, muy bien Gil Alcalá haciendo quedar bien a Félix Fernández. Evitando el primero. Yo te dije, Raúl, yo te dije. No fue para la foto. No, no, para la foto. Fue para la foto. Iba para su cuerpo, mira. El amague muy bien de Vigón. Iba para el cuerpo, Félix. Esto es igual que... Por favor, Félix, Félix. Es igual que... Escúchame. Mira, hermanos. Escúchame, por favor. Era para agarrarla y ya... Arranca Marcel. Tiene a dos enfrente. Sigue con ella. Lo vienen acompañando. Pueden armar el contragolpe. Ya tocó para el que quito Villalba. Le putearon el balón. San Beso ya no pudo llegar a la pelota. No hubo ninguna falta. Dice Macías. Buena la reacción defensiva de los Zoros. Que vinieron con todo regresando. E impidieron el contragolpe queretano. A ver, ya pónganse de acuerdo. Pues, ya. A ver, explica. Porque vemos que San Beso es el jugador importante en el ataque de este equipo. Britos y Quequito todavía no están a la altura. Cuidado con esta. Vamos con el centro. El cabezazo y el gol. 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 Y a los gallos. ¿Quién más? Camilo San Beso anticipa. Primer palo. Gira el cuello. Martilla y la banda al fondo. Al 40. Gana Querétaro. 1 a 0. Con ese cabezazo mortal del killer del área. De Camilo San Beso. Carlos Pavón. Es un golazo. Hablamos de la importancia que es. Ahí miramos el movimiento que hace bonito. Jalar la marca de Santa María. Pero el lateral se confunde. Le gana bien la posición Camilo San Beso. Y remata prácticamente en boca de jarro. Imposible para Pepe Hernández. Pone a ganar con justicia. Porque en mi punto de vista ha estado más cerca el equipo de Querétaro para anotar. Y aquí se pone en ventaja el equipo. Sí, se come por completo a Edgar Saldívar. No solamente le pega muy bien de media distancia. Sino también tiene un excelente remate de cabeza. Como lo demostró en esta jugada. Ahí está siempre Camilo. Siempre San Beso. Aquí viene la respuesta del zorro. El centro. Gol. Gol. El Atlas. Apareció Isijara. El centro para habilitar a Burbano. Que inteligente levanta la cabeza de la llegada del ratón. Y le pone un bombón así para que se haga famoso. Y la mande al fondo. Reaccionó. Respondió. Está vivo el zorro. Félix Fernández. Sí, muy inteligente lo de Burbano. Ve que no tiene posibilidad de rematar con peligro a la portería. Y por el otro lado llegaba el ratón Isijara completamente solo. El servicio de Osvalito Martínez también para destacar. Y se rompió el mal aficio. Raúl Guzmán a los 42 minutos. Importar en Tigres. Y que si se meten a lo que requiere Tigres. Cuidado con... Mira Novareti. Mira Novareti. Le agarra un ataque de habilidad. Y allá va Novareti. Desde ahí le pegó. Le desviaron el balón y se va a tiro de esquina. Arrancó como Maradona. Diego Novareti cruzó la media cancha. Pedía la pelota. Se animó a pegarle. Muy bien. Y el balón desviado. Será tiro de esquina para el gallo. Muy bien lo que hace Novareti. Al tener todo el espacio. No sé si se equivoca en la decisión de disparar. Lo que tenía que haber hecho era seguir un poco más. Y habilitar a un compañero. Y seguir sin balón. Y esto es todo. Dice el señor Oscar Macías Romo. Termina los primeros 45 minutos. Esto está bueno. Esto está sabroso. Uno a uno. Querétaro y Atlas. Vamos. Arranca justo en este momento. Cuando Oscar Macías Romo dice que se mueve la pelota. Continúa la aventura. Es la jornada uno. Apenas estamos iniciando el clausura 2019. Y el primer tiempo fue interesante. Atractivo. Se puso al frente el Querétaro. Reaccionó pronto el Atlas. Nada para nadie todavía. Y nos quedan 40 disponibles. Si es que lo quiere Rafa Puente. Acá viene el conjunto del zorro. Saldívar con el trazo. Parece muy bueno. Y viene Duque a toda velocidad. Ya se llevó el primero. Va a entrar a la línea de fondo. Viene con el centro. Le quedó complicado. Cuando la tira larga ya no había mucho control. Así que lo único que podía hacer era tratar de puntear. Irresponsabilizar si esto no sucede. Que Gil Alcalá es el próximo portero titular de la selección. Duque dentro del área. Duque le puede pegar. Duque, 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 Duque. El palo. Todavía Bigón. Allá viene la pelota hacia atrás. Y luego el disparo. Gol. 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 El Atlas. Osvaldito Martínez. La definió como crack. Suavecito por arriba. Lejos de las manos. De Gil Alcalá. Primero el balón al palo de Duque. Luego Bigón que no se vuelve loco. Toca hacia atrás. Osvaldito. Con clase. La acomoda. Pegada al palo. Los zorros lo ganan 2 a 1. Félix Fernández. Sí, es que Juan Pablo Bigón en dos tiempos, en dos oportunidades, pudo asistir a sus compañeros. El problema con Jefferson Duque es que no le alcanza a pegar de primera intención. Después se hace nudos. Remata el poste. Y otra vez Bigón es el que le pone la pelota. Sports con el hashtag UDLigaMX. Las opciones en las que recibimos. Acá viene desde el fondo Alexis. Tocó para... ¡Qué quieto! ¡Millalba la voló! Le pusieron un bombón. Se descolgó Alexis Pérez. El colombiano le dejó el balón al Quequito. Pero le pegó muy abajo a la pelota. Carlos Pavón. La paga las nubes. La quiso reventar el Quequito. Muy bien. Buena jugada ahí de Pérez. Pero mira la barrida de Saldívar. Lo hace también muy bien. Sí, muy bien. Pero... ...quequitosa para el Atlas. Toda la fuerza aérea. Rojinegra para el remate. Va a venir directo a puertas. Osvaldito se animó. Le metió el empeine. Y luego va a venir con el centro. Segundo palo. Santa María simplemente vigila. Y va a hacer por ella. En el esfuerzo recuperó el balón. Y la tocó atrás para Hernán Darío. Pero ya había... Britos. Britos la deja atrás. Marcel. La sigue paseando el Querétaro. Quien se anima a pegarle. Zamudio. La rebota. Otra vez el centro. El cabezazo del Loba. Pepe. La raya. Lo agarró a contrapié. Se estiró. Aquí el Loba. Aquí el cabezazo sacó. Ya estaba Pepe Hernández. Ya van dos del marfileño. Ya van dos jugadas de peligro. Desde que ingresó. Mira. Menos de cinco minutos. Cabecea muy bien la pelota. Pero lo agarra. Ya como que va bajando. No la agarra en el aire. Obviamente también Omar González estuvo ahí atento para estorbar. Pero lo agarra cuando ya viene bajando. Y el... Zamudio. Traza largo. Muy bueno. Para Britos con la cabeza. Dejó hacia atrás. Que quito de zurda. Era complicado desde ahí. Se tiene confianza. Pero tenía que haber sido un gran disparo. Y tranquilizarse. Que quito vía alba. Ahí tiene el espacio. Le queda aparte a su pierna. Y Nabil. La izquierda. Tenía para acomodar. Hacer algo diferente. Ahí teníamos la repetición buena. Pero me parece que fuera el lugar. Era fuera el lugar de Britos. Se detuvo la jugada. Y si no me equivoco. Va a salir de cambio. Acá tiene el esférico. No hables muy alto Pavone. Así son los zapatos. Mira Juanpi. Mira Juanpi. La hizo solo. Tocó hacia el área. Y luego va para recibir. Este es Osvaldito. Martínez. Aguanta. Aguanta. Sigue con ella. Sigue con ella. Dentro del área. Bueno. Entre dos futbolistas. Tocó hacia el área.